Hola, hola a todos. Hoy en nuestro podcast de Hablemos Sobre estará un tema muy importante para nosotros como docentes, que son los ejes de pensamiento y algunas herramientas digitales que nos ayudará para la enseñanza de ellos de una manera más dinámica y divertida. Yo soy Karina Barrera de Llaneda, estudiante de la licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad Abierta y Distancia UNAD y pertenezco al SEAT de Soata. Hoy en nuestro podcast tendremos un invitado muy especial que vive en el municipio de Panqueo de Ollacá. Él viene a escuchar sobre este tema y aprender un poco sobre estos cinco ejes del pensamiento matemático. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al niño... A Edison Fabián Ibañez Barrera. Bueno, Edison, cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien, gracias a Dios. Vale. Bueno, Edison, ¿qué edad tienes? Ocho añitos. ¿En qué grado te encuentras? El tercero. ¿Y dónde es que vives? En el barrio Betel. ¿Ves? El paraíso de Gutiérrez. En Panqueo Ayacá viene, Edison. Entonces, hoy vas a participar y vas a escuchar sobre los cinco ejes del pensamiento matemático, ¿vale? Las matemáticas nos proponen para un mejor aprendizaje unos referentes que permiten lograr en los niños, niñas y jóvenes una excelencia académica y una formación integral. Por eso, hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre los cinco ejes del pensamiento matemático, que es el pensamiento numérico, pensamiento métrico, el pensamiento espacial, el pensamiento variacional y el pensamiento aleatorio. Y también en cada uno de estos pensamientos vamos a hablar sobre herramientas digitales o apps que nos sirven para nosotros como docentes desarrollar o estimular más de una manera didáctica este pensamiento en nuestros niños, ya sea a través de juegos, cuestionarios, etc. Bueno, en el pensamiento numérico, podemos decir que este eje está centrado en que los niños, niñas y jóvenes sean capaces de mejorar y resolver problemas en procesos vividos, donde sus estímulos son parte fundamental en la práctica y el aprendizaje. Un ejemplo para este pensamiento numérico es que se puede realizar la siguiente actividad en colocar los niños, niñas o jóvenes en un grupo y se les dará cierta cantidad de fichas, pelotas o canicas. Luego la docente sacará de un bolsito, una caja o cualquier otro objeto que utilicemos una ficha que tendrá escrito un número cualquier, a lo que el grupo empezará a agrupar los objetos según la cantidad que indique. Entonces, Edith, ¿qué objetos vamos a utilizar para esta actividad? Fichas, pelotas o canicas. Bien, entonces, por ejemplo, si la docente les dice que deben colocar cinco pelotas, entonces ¿cuántas pelotas tiene que colocar? Cinco. Cinco, bien. Y así sucesivamente con las otras indicaciones que les da la docente. Bueno, algunas herramientas digitales o haz para que los docentes desarrollen este pensamiento son... CAHOOT. Bueno, en CAHOOT, como bien dijo Fabián, es una herramienta gratuita que permite la creación de actividades que involucren conceptos numéricos como operaciones matemáticas, cuestionarios, etcétera. SmartTik. En SmartTik es un método online o app de aprendizaje de matemáticas totalmente personalizado para crear contenido sobre ejercicios de aritmética, donde los niños aprenden matemáticas a su propio ritmo. Math Game Time. Bueno, Fabián, en Math Game Time es un portal web dedicado a presentar juegos matemáticos de una manera didáctica y divertida, que se usa para herramientas educativas para realizar operaciones matemáticas como sumas, divisiones y fracciones. Fabián, ¿sumarse ya sabe sumar? Sí, señora. Vale, ¿y también sabe dividir? Sí, señora. Más o menos. Bueno, entonces, por ejemplo, hazme una suma de, ¿cuánto sería 10 más 10? 20. Vale. Y para una forma más dinámica, pues utilizaremos esas herramientas anteriores. Por ejemplo, la app de Kahoot y SmartTik tiene la misma forma de uso, donde se puede descargar la app al celular o inscribirse en el sitio web para su uso. En Math Game Time solo es ingresar al sitio web y escoger el tema de su preferencia para enseñar o el nivel de escolaridad en el que se encuentra el estudiante. En el pensamiento espacial hace relación a la representación de objetos los cuales son visualizados y manipulados en el espacio. Tienen en cuenta la ubicación y distribución o orientación. Un ejemplo debería ser que en distintos lugares del salón se pegan en figuras geométricas como ¿Cuáles figuras geométricas conoces, Fabián? Círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. Vale, excelente. En otro lado del salón habrá un pote o una cajita con muchas fichas geométricas que dijo Fabián, las cuales cada niño irá cogiendo la que desee y las ubicará en el salón donde está la figura igual a la que tiene en sus manos, e irá ubicándola según el atributo que vea. Bueno, algunas herramientas o app para que nosotros como descendientes trabajemos este pensamiento son ¿Cuál es la primera Fabián? Geogebra Bueno, en Geogebra es una herramienta gratuita que ofrece la posibilidad de asociar objetos geométricos y algebraicos para resolver problemas complejos La segunda ¿Cuál es? Descartes En Descartes, esta es una herramienta diseñada para facilitar la creación de materiales educativos e interactivos de uso libre y gratuito TinkerCut En TinkerCut, es una herramienta online gratuita que permite crear modelos tridimensionales basados en la geometría sólida Para usar estas tres herramientas, se puede ingresar al sitio web y registrarse para explorar el contenido de una manera más didáctica y divertida sobre estas tres herramientas En el pensamiento métrico, los niños, niñas y jóvenes llegan a comprender que las magnitudes y sistemas métricos hacen parte de la cuantificación permitiendo que instaure una conexión entre las matemáticas y el mundo que los rodea Un ejemplo sería que se dará a los niños y niñas una cantidad de pedazos de lana La cual cada uno, en un tiempo determinado, las unirá hasta formar una cuerda larga Al terminar el tiempo, cada uno colocará la cuerda en el piso para medir con los pies cuál es la más larga Entonces Fabián, en este pensamiento, Sumersa, ¿qué cree? ¿Con qué más objetos podemos medir? Con las palmas de las manos y los pasos de los pies Bien Por otra parte, algunas herramientas que pueden utilizar los docentes para la enseñanza de este pensamiento métrico Son En Quizzis, es una web que permite crear cuestionarios online donde el estudiante debe contestar de una manera más divertida y dinámica diferentes cuestionarios que coloque el docente En Matific, es una plataforma educativa para enseñar a aprender matemáticas Contiene actividades interactivas que duran entre 5 a 15 minutos y diferentes talleres para el uso de las matemáticas y el aprendizaje de esta Khan Academy En Khan Academy, es una plataforma que ofrece ejercicios prácticos, videos instructivos y un panel personalizado para que el docente lo adapte al nivel que el niño tenga Para el uso de estas tres herramientas, hay que ir al sitio web o a la página y inscribirse para la exploración de estas mismas En el pensamiento aleatorio, con este tipo de eje, los niños y niñas logran tomar decisiones teniendo poca información Colocando a prueba sus instintos con situaciones al azar Usando sus habilidades bien desarrolladas Logrando promover en ellos la investigación y exploración Hasta llegar a la realidad A través del análisis, la recolección de datos, la búsqueda y la representación Un ejemplo es que en el tablero se les mostrará a los niños y niñas una cierta cantidad de frutas Por ejemplo, el banano, las manzanas, una piña y varias peras Encerradas en un círculo, luego se les entregará a los niños una hoja en blog con los dibujos de las frutas que dije anteriormente Y por cada cantidad de frutas que vea en el tablero van a colorear el diagrama o el cuadro de cada fruta que indica Por ejemplo, Fabián, ¿cuáles son las frutas que indica el cuadrito? Una banana y una piñita Listo, y entonces en el cuadro que vemos acá ¿Cuántos cuadros tiene que colorear para saber cuántas bananas hay? Cuatro Cuatro cuadros, bien ¿Y para saber cuántas piñas? Dos Bien hecho Bueno, Fabián, entonces, algunas herramientas digitales para el uso de este pensamiento Son DEMS Es una plataforma gratuita que permite a los docentes realizar actividades interactivas relacionadas con la probabilidad y estadística Random.org Random.org Ofrece una amplia gama de herramientas para generar números o secuencias aleatorias utilizando un ejercicio relacionado con el pensamiento Probability Simulator Ayuda a los docentes a crear escenarios de probabilidad personalizadas simulando lanzamientos de Modelar datos, etc., para que los estudiantes comprendan mejor dicho pensamiento Estas tres herramientas se usan de la misma manera instalándolas en el celular o ingresando desde la página Luego, iniciando su acción o registrarse directamente en ella En el pensamiento aleatorio, con este tipo de eje, los niños y niñas logran tomar decisiones teniendo poca información Colocando a prueba sus instintos con situaciones al azar, usando sus habilidades bien desarrolladas, logrando promover en ellos la investigación y exploración Hasta llegar a la realidad a través del análisis, la recolección de datos, la búsqueda y la representación Un ejemplo es que en el tablero se les mostrará a los niños y niñas una cierta cantidad de frutas Por ejemplo, el banano, las manzanas, una piña y varias peras Encerradas en un círculo, luego se les entregará a los niños una hoja en blog con los dibujos de las frutas que dije anteriormente Y por cada cantidad de frutas que vea en el tablero, van a colorear el diagrama o el cuadro por cada fruta que indica Por ejemplo, Fabián, ¿cuáles son las frutas que indica el cuadrito? Una banana y una piñita Listo, y entonces en el cuadro que vemos acá ¿Cuántos cuadros tiene que colorear para saber cuántas bananas hay? Cuatro Cuatro cuadros, bien Y para saber cuántas piñas Dos Bien hecho Bueno, Fabián Entonces, algunas herramientas digitales para el uso de este pensamiento Son Vemos Es una plataforma gratuita que permite a los docentes realizar actividades interactivas relacionadas con la probabilidad y estadística Random.org Random.org Ofrece una amplia gama de herramientas para generar números o secuencias aleatorias utilizando un ejercicio relacionado con el pensamiento Probability Simulator Ayuda a los docentes a crear escenarios de probabilidad personalizadas simulando lanzamientos de modelar datos, etc. Para que los estudiantes comprendan mejor dicho pensamiento Estas tres herramientas se usan de la misma manera instalándolas en el celular o ingresando desde la página, luego iniciando su opción o registrarse directamente en ella. En el pensamiento variacional, con este eje los niños y niñas son capaces de reconocer, identificar, caracterizar cada sistema de representación mediante los registros simbólicos asociados al pensamiento numérico La manera como cambia, aumenta o disminuye una cantidad, valor, secuencia, entre otros Un ejemplo es que el docente mostrará a los niños y niñas una secuencia de figuras las cuales son Un huevo, una flor, un sol, una nube, una luna, un corazón, una estrella y un arcoíris Donde ellos lograrán memorizar En el piso estará un cuadro con las mismas figuras que dijo Fabián A lo que ellos la pisarán siguiendo la secuencia que observaron al inicio de la actividad Las docentes pueden desarrollar este pensamiento con herramientas como Scratch es una herramienta que los docentes podemos utilizar para enseñar conceptos del pensamiento Involucrando variables incondicionales mediante la creación de simulaciones de fenómenos variacionales Desmos Graphics Es una herramienta en línea donde los docentes pueden crear actividades interactivas que involucren variaciones variables Google Stritch Esta herramienta es una hoja de cálculo que puede ser utilizada para dichos pensamientos Como crear gráficos, entre otros Estas herramientas tienen el mismo uso Donde solo es ingresar a cada una y registrarse de manera gratuita para explorarlas En el pensamiento variacional, con este eje los niños y niñas son capaces de reconocer, identificar, caracterizar cada sistema de representación Mediante los registros simbólicos asociados al pensamiento numérico La manera como cambia, aumenta o disminuye una cantidad, valor, secuencia entre otras Un ejemplo es que el docente mostrará a los niños y niñas una secuencia de figuras, las cuales son Un huevo, una flor, un sol, una nube, una luna, un corazón, una estrella y un árbol Donde ellos lograrán memorizar En el piso estará un cuadro con las mismas figuras que dijo Fabián A lo que ellos la pisarán siguiendo la secuencia que observaron al inicio de la actividad Las docentes pueden desarrollar este pensamiento con herramientas como Scratch Es una herramienta que los docentes podemos utilizar para enseñar conceptos del pensamiento Involucrando variables incondicionales mediante la creación de simulaciones de fenómenos variacionales Desmos Graphics Es una herramienta en línea donde los docentes pueden crear actividades interactivas que involucren Variaciones variables Google Stritch Esta herramienta es una hoja de cálculo que puede ser utilizada para dichos pensamientos Como crear gráficos entre otros Estas herramientas tienen el mismo uso Donde solo es ingresar a cada una y registrarse de manera gratuita para explorarlas Actividades que se pueden desarrollar para mejorar el pensamiento matemático Son realizar crucigramas con operaciones matemáticas Usar rompecabezas Juegos de besa Elaborar Cruz Y hacer recetas Bueno, ya para finalizar Durante todo el podcast mencionaron los cinco edades de pensamiento matemático Y algunas herramientas digitales que ayudan a nosotros como docentes Crear actividades Diseñar juegos interactivos para la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes Ya que los motiva a aprender cada día más de una manera divertida como es el juego Diferentes cuestionarios interactivos Diferentes talleres que ayuden a estimular estos ejes de pensamiento en nuestros niños Que aprendan de una manera más divertida a sumar, a restar Que aprendan las diferentes figuras geométricas En sí, le damos las gracias a nuestro querido participante Fabián Barrera Que hoy estuvo acá presente en nuestro podcast No, gracias a ustedes por invitar a su podcast llamado Hablemos sobre y tener en cuenta mis aportes Feliz tarde Feliz tarde para ti Fabián, muchas gracias Despíase de nuestros oyentes Chao Bueno Feliz tarde para ti Fabián, muchas gracias